Esto es Brawl Star y hoy tenemos que pasarnos el juego al máximo. Y para ello tenemos para gastar un total de más de 1000 euros. Actualmente estoy a cero. El día de hoy cada 100 coronas serán 100 euros en gemas. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que tenemos skins legendarias que son brutales. Empieza la primera partida. ¿Tengo que ganar para subir copas? Ahí, ahí, ahí. Vamos. ¡Muerto! Mira, mira, aquí hay oro. Muy tocado, muerto. Vale. ¿Muerto? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Vamos! Y hoy necesito comprar muchas gemas. No solo para mejorar Brawlers al máximo. Sino también para conseguirlos todos y cada uno de ellos. Y así poder vencer a Brawl Stars. ¡Vete, vete, vete! ¡Vamos! ¡Buah! ¡No! ¡No! Teníamos que conseguir nuestras primeras 100 copas para ir a por la primera mejora de la cuenta. Uno para uno. Ahí viene. No. Le di otra. Vale, y utilizamos habilidad. Dead. ¡Bam! Melody es el primer Brawler que estamos utilizando. Y después de probarlo muchas veces y ver cómo funciona, conseguíamos llegar a la primera mejora de la cuenta. ¡1600 copas! Toca comprar una oferta de 100 euros. 119 euros. ¡Que suban esas gemas! ¡Ahí está! ¡2000 gemas! 21 Brawlers de 78. Creo que voy a bajar para abajo y vamos a comprar algunas cositas. El león creo que es un Brawler legendario que nos puede venir muy bien. 700 gemas se me ha costado. Y lo vamos a mejorar un poquito porque lo tenemos nivel 1. Lo sigo mejorando. Y necesito puntos de fuerza, así que vamos a comprar. ¡Listo! Así que nos vamos a ir a la tienda porque todavía tengo gemas. Y por ejemplo, voy a comprar 5000 monedas. Y voy a comprar... Venga, 5000 monedas más. Para subir al león. ¿Ok? Y creo que le puedo meter la hipercarga. Espérate un segundo. Hipercarga 5000 monedas. Fumadón. Habíamos completado la primera mejora gastando más de 120 euros en mi cuenta. Habíamos conseguido maxear un Brawler legendario, así que estaba bien. Acabo de desbloquear la habilidad. A ver qué es la habilidad. Ah, vale. Tiene la invisibilidad. Si activo la hipercarga me hago invisible, yo creo que lo mato. Activo hipercarga. ¿Vale? ¡Mudre mío! ¡Buah! La que le he pegado. Activo hipercarga. No sabe que vengo por aquí. ¿Está ahí dentro? ¡Vamos! ¡Muerto! Durante todo el vídeo iréis viendo cómo mi cuenta la vamos mejorando al máximo. Así que quédate hasta el final porque tenéis una sorpresa. Uno para uno. Activo invisibilidad. No sabe que voy por aquí. Me meto aquí. Activo hipercarga. Y ahora le doy. ¡Vamos! Cuidado. Mira ese. Mil de vida. Muerto. Vale. Y muerto. Se me va la... ¡No! ¡Uy, la que me ha pegado ese! Está mil de vida. Está mil de vida. Muere, muere, muere. Buena, 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 buena. He activado invisibilidad. No sabe que vengo por aquí. Y le fallo los disparos, bro. No me lo puedo creer. Pero bueno, lo matamos igual. Y ahora tengo hipercarga. Tiro esto. ¡Buah! Humillada. Llegábamos al objetivo de las copas y tocaba mejorar todavía más mi cuenta. Así que vamos con la mejora. 120 euros. Y lo compramos. ¡Chicos! ¡2.000 gemas más! Así que creo que compraremos algunos brawlers. Compramos a Janet. Brawler mítico. Que veremos a ver qué tal funciona. Desbloqueamos a Willow. Otro brawler mítico. Y vamos a desbloquear a Crow. Vale, Crow creo que me habíais dicho en los comentarios que era bueno. ¿Y cuántas gemas me quedan? 600. Así que compraré los brawlers baratos ahora. Tenemos aquí a Rosa. Vale, este es el de la bomba, ¿ok? Soy un novato. Increíble. Vamos a comprar a Rico también. Compramos a Daryl. Compramos a Penny también. Llevo 30 ya. 30 de 78. Vale. Lo he podido subir, chicos, a Crow a fuerza 7. Tengo que conseguir 100 copas más para gastar más dinero. La verdad es que el brawler legendario de Crow no me convenció en absoluto. Pero supongo que era cosa amiga, porque sigo siendo un novato. No solo había comprado a Crow, sino que también habíamos comprado a Willow. Así que vamos a probarlo. Vale, aquí la tenemos, ¿eh? A ver. Tiene un ataque un poco raro. Pero hace bastante daño, hay que reconocerlo, ¿eh? Este ataque, a ver qué hace con este ataque. ¡Bueno! ¿Cómo? No sé con qué le he dado, bro. ¡Eh! Es como que manejo el personaje del enemigo. Vale. No, me va a matar. Me va a matar. Sí, 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 sí. ¡No! ¡He fallado la habilidad! ¡Vamos! Espérate, que matamos a estos. Vale, uno muerto. Y el otro... ¡Vamos! Vale, me queda uno, ¿eh? Creo que de momento es la mejor partida que he hecho con Willow. Y si la gano, se viene la siguiente mejora. ¡Míralo! ¡Buah! ¿Vale? Vale. Es que tengo poca vida y le quito muy poco. Se va, se va ahí, se va a ir ahí. No, me ha pegado. ¡Vamos! Consigo la victoria, 10 copas más y toca siguiente mejora. Esto que veis aquí es la tienda de Brawl Stars desde su página web, donde tenemos ofertas un poquito mejores de precio. Vamos a comprar este lote de fuerza que me incluye 7500 monedas y 5000 puntos de fuerza. Y lo mejor será que compraremos este lote 3 veces. Vale, como veis, ya me ha llegado el lote de fuerza a mi cuenta, así que deberían de subirme esas 7500 monedas. ¡Let's go! Y 5500 puntos de fuerza. También he comprado la oferta de los blines. Así que vamos al juego. Y aquí tenemos los blines en mi cuenta. Desbloqueamos a Bea por 67 gemas. Todavía tenemos 78 dólares para gastar antes de cumplir los 100 euros. Estas son las ofertas que vamos a comprar ahora. 50 dólares en gemas, 20 dólares en gemas y 3 dólares en la semana dorada. Entre esto y las ofertas anteriores cumplimos los 100. ¿Ok? ¡950 gemas! Vale, están dándome bastantes cositas, ¿eh? Vale, hemos desbloqueado a Max y quizá incluso alguno más, ¿eh? Vale, vamos a seleccionar a Gus. Y ya lo hemos desbloqueado directamente porque habíamos comprado créditos. Y desbloqueamos a Griff. Brawler épico que posiblemente no utilice. Vamos a ir con Sandy. Brawler legendario, ¿eh? Tengo ya 34 de 78. Una de las cosas que más ganas tengo de comprarle a Spike es esto. El Spike plateado. Vamos a gastar 10.000 monedas en él. Y ahora creo que debería de haber desbloqueado... ¡Vale 25.000 monedas! Es infumable. Necesitábamos gastar muchísimo dinero para conseguir vencer a Brawl Stars y completar el juego. Llegó la hora de mejorar este Spike. Vamos, lo subimos. Vamos a pillar un refuerzo aquí de salud para Spike. Creo que le va a venir muy bien. Un refuerzo de velocidad. Tiene dos refuerzos, o sea, lo estamos maxeando. Y chicos... ¡No! ¡Me quedan 500 monedas para la hipercarga! Pero con 44 gemas... ¡Le metemos hipercarga a Spike! Lo tengo chetadito, ¿eh? Y tengo que subir más copitas. Vale, el Spike plateado. Fijaos que está bastante chulo, ¿eh? A ver si puedo cargarme a ese. ¡Bro! Es que el Spike... Tocaba seguir consiguiendo más copas para gastar más dinero. Mira, mira, mira la habilidad, la habilidad. ¡Vamos! ¡Vamos! Me curo un poquito. Y victoria. ¡Me queda uno! Si le meto un tiro, tengo la hipercarga. ¿Vale? No me hizo ni falta. A ver, espérate. ¿Cómo quiere jugar esta pelea? ¡De ninguna manera! Empezábamos a jugar balón brawl que consistía en marcarle dos goles con el balón al enemigo. Y de esa forma podía subir de copas un poquito más rápido. Vale, es mía. ¡Es mía! Marco el gol de la victoria. ¡Vamos! ¡La coloco por allá! ¡Gol de Creative y ganamos! La verdad es que con el brawler de Spike es mi favorito. Me vincé muchísimo y conseguí muchas, muchas copas. Y pasábamos de sobra el objetivo de copas. ¡Vamos! Así que vamos con la siguiente mejora. Tocan 100 euros más. ¡Listo, listo, listo! ¡Ya han llegado las 2000 gemas! Creo que vamos a ir al camino de los brawlers. Tenemos 34 de 78. Desbloqueamos a Carl. Nuevo brawler. Desbloqueamos otro brawler que se llama... STU. Vale, ahí tenemos a Piper. Piper también tiene skin dorada. ¡Brutal! Bien Seguimos desbloqueando a Bibi Bueno, 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 está siendo una locura el vídeo este, chicos Todas las gemas de esta mejora están siendo para desbloquear Brawlers Bonnie también por aquí, desbloqueado Desbloqueamos también a Gale Vamos a comprar a Melody Sif Es un nuevo aspecto de Melody Charlie Mujer Araña ¡Hola! Esta está muy guapa, ¿eh? Me la compro, me gusta, me gusta esta Charlie, ¿eh? El primo tiene que haber skins muy guapas Me encanta esta, el primo rey, chicos ¡Sí, sí! ¡Let's go! Esta es Selly, uno de los personajes principales Así que vamos a comprar la skin de Selly del PSG ¡Sí, sí, sí, sí! Y ahora voy a seguir comprando más Brawlers Colete, desbloqueada Vamos, 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 queremos más Brawlers ¿Esto qué es? Es un tanque, bro Lola, desbloqueada Tenemos un total ya de 47 Brawlers El Brawler llamado Buzz me enamoró Creo que se ha convertido, sin duda, en uno de mis Brawlers favoritos Cuidado, uno para uno ¿Vamos? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Está una bala! No puede ser, se está curando ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a mejorar un poquito a Buzz Que creo que nos va a merecer un poquito la pena ¿Cómo lo tenemos? Fuerza 7 ¡No! He fallado la ulti Vale, matamos al primo Uno para uno A ver, a ver, a ver ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muerto! Conseguíamos muchísima racha de victorias Y eso nos acercaba a la siguiente mejora de mi cuenta Gracias a Buzz Estás muerto Ah, está, he ganado, he ganado ya, chicos ¡Vamos! Doble kill ahí 2.000 gemas más Creo que vamos a quemar todos los Brawlers épicos que nos quedan Sam Mandy Maize Hank Pearl Larry Es un Brawler que son dos personajes Y Angelo Tenemos 54 de 78 Y con las gemas que nos han sobrado Vamos a irnos a recursos Y vamos a comprar moneditas Vale, ya hemos comprado todo en monedas, chavales Y tenemos 11.000 Vale un total de 25.000 monedas tener una skin legendaria Pero es que antes tienes que haber comprado la plateada Que vale 10.000 Necesitamos un poquito más de copas para gastar más dinero Así que la escogida va a ser la Piper Y vamos a mejorarla a fuerza 10 La hemos subido Le he subido a lo máximo Vale, la Piper a ver qué es lo que hace Tiene un ataque bastante larga distancia Vale, 1, 2 Ok Wow, pero tiene mucho alcance, ¿no la Piper? Vale, la ulti de Piper la cargamos haciendo daño Así que vamos a ver si puedo darle alguno de aquí Este muerto Vale, tenemos la habilidad ¿Esto qué es? Vale ¿Qué es eso? Va con el paraguas Bueno, me matan Me matan Buah, estoy rodeado Buena No Toma, le he dado Si hago así, me tiro encima de él Se me ha escapado He fallado la ulti Vale, le golpeo con la ulti Vamos Boom ¿Cómo? No le he hecho daño ¡Piper! Sí, yo me pensaba que la habilidad especial de Piper Era golpear a los enemigos cuando caía Pero no, no era del todo así Piper cuando vuela por los aires Sirve para alejarte del rival Y deja unas bombas del sitio en el cual saltaste Que esas sí pueden eliminar al enemigo Me han dicho que la Piper a largas distancias hace más daño Voy a comprobarlo Vale Sí Le he metido 4.000 4.000 de daño Le he quitado de un disparo ¿Qué dices? Si ganamos esta, chicos Se viene mejora Qué buena Está muerto ese Ese está muerto Buah Toma Vamos Vale, nos queda uno, chicos Se va a morir No ¿Qué? 6.000 de una bala Se vienen 100 euretes más, chicos Con estas 2.000 gemas Creo que lo que vamos a hacer Va a ser chetarnos a Piper Porque nos va a venir muy bien Compramos con gemas Y la tenemos en fuerza 11 a la Piper Esta habilidad creo que nos puede venir muy bien Para que recargue más rápido el arma Le vamos a poner este refuerzo de habilidad extra El autodisparo Vale, vamos a poner Me convence Y una cosa más que vamos a comprar de la Piper Va a ser esta skin llamada Piper Choco Que está bastante, bastante chula La compramos por 79 gemas Y la vamos a equipar Vamos a ver qué tal funcionan las nuevas habilidades Que le hemos puesto a la Piper Pero... A ver este Vale Cuidado, aléjate más Aléjate más Nada, ese está muerto Ese lo matamos ¡No! Dejo las bombas Muere Me vencí muchísimo con Piper Así que subíamos muchas, muchas copas Hasta que llegué a la idea De conseguir el máximo número de coronas con ella Para así mejorar muchísimo mi cuenta Y conseguir completar el juego ¿Qué es eso? ¿Por qué va rebotando todo eso? ¿Pero qué brawler es ese? Me puse a marcar golazos para subir más rápido de copas ¿Disparo? ¡Qué golazo! Corre, corre, corre Golazo Doblete de creativo y ganamos Voy a marcar ¡Gol! Habíamos subido tantas copas con Piper Que las partidas se me ponían incluso un poco complicadas ¡No! Empezábamos a morir muchísimas veces Pero al menos chicos Como hemos llegado a las 2.500 copas Tengo que gastar 300 euros más en gemas Tres ofertas de 2.000 gemas Por favor, mirad la cantidad de gemas que habíamos conseguido Y en esta mejora había decidido comprar todos los brawlers míticos Desbloqueamos también Y creo que este no es el último mítico Aunque parezca que sí es el último mítico Fijaos que ya directamente voy a los legendarios Pero es que aquí tenemos chicos a Lily Que pone que está disponible en 18 horas Pero si no me equivoco en la tienda podemos comprarla Tengo que hacerlo Comprada Oficialmente puedo decir Que tenemos absolutamente todos los brawlers míticos Me faltan los legendarios Vamos a probar a Lily Y necesitamos más copas Para llegar a esos 1.000 euros Lily es un nuevo brawler mítico Que ha salido hace muy poquito Que tiene un ataque cuerpo a cuerpo bastante letal Y con su habilidad especial Puedes teletransportarte detrás del enemigo Y rematarle con su ataque cuerpo a cuerpo ¡Vamos! Ganar con Lily y subir copas Os prometo que fue lo más fácil de este vídeo Recomiendo que la probéis ¿200 copas? Estamos a punto de completar el juego Vamos a probar al brawler mítico Doug Doug era otro brawler mítico que también habíamos conseguido Y tenía un ataque de agua cuerpo a cuerpo muy letal Y aprovechando las esquinas del mapa Te permitía atacar a los enemigos Sin que ellos te viesen Su habilidad la verdad Es que no la entendía nada ¿Cómo? Parece ser que te daba como una especie de segunda vida Y cuando el enemigo te mataba Reaparecías para poder eliminarlo Le doy un golpe Activo habilidad Y remato Ese es el punto Uno Dos Ya está Seguíamos grabando más y más partidas Porque estábamos cerca de la gran mejora final Seguíamos ganando y ganando Y subiendo más y más copas El objetivo estaba claro Alcanzar las 3.000 copas Y comprar todos los brawlers legendarios del juego 79 de 79 ¿Vamos? ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Me muero! ¡Me queda uno! ¡Si la gano! Desbloqueo todos los brawlers legendarios ¡No! ¡Madre mía! Ven, ven, ven para aquí Ven para aquí Uno Dos Tres ¡Vamos! 3.000 copas, chicos Llegó la hora Que todos estabais esperando Comprar todos los brawlers Toca comprar más gemas, chicos Para completar Brawl Stars al 100% Y debería de comprar unas Aproximadamente unas 5.000 Madre mía, el partner Deja un like Comenta Todo ¡Listo! ¡Lo tenemos! 2.000 gemas por aquí Madre mía 950 gemas por aquí Más el extra de 255 Tengo 7.000 gemas Nos vamos a brawlers Y empezamos a desbloquear Desbloqueamos a Sandy Desbloqueamos a Amber Chicos, sé que esto está siendo una auténtica locura Solo intento hacer los mejores vídeos posibles Meg Ahí está Desbloqueamos a Surge Dos brawlers y completamos el juego Ya tenemos también a Kit Y tan solo me queda uno que se llama Cordelius 700 gemitas Y se viene para el club Esa es Cordelius 79 brawlers de 79 Y ahora me queda una cosa que hacer El brawler que más me ha gustado de todos Ha sido Spike Sabéis lo que voy a hacer chicos Nos vamos a la taquilla Y quiero comprar como sea Ese Spike dorado 25.000 monedas ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Spike dorado! ¡Lo hemos conseguido chicos! Y así es como se vería en mi cuenta Con 3.000 copas Y absolutamente todos los brawlers conseguidos Sin palabras El Spike dorado es una auténtica locura Se ha convertido en mi brawler favorito ¡Vamos! ¡Sí! Y si te ha gustado el vídeo Y quieres ver como jugué por primera vez A Brawl Stars Te dejo el vídeo por aquí Ves a verlo porque consigo mi primer brawler legendario Aquí te lo dejo ¡Nos vemos! ¡Chao!